Jaime Delgado, hoy te tenemos aquí y es un honor para nosotros que hayas venido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Jaime. Bienvenido a La Verdad Que Se Desvela. Piero, muchas gracias por la invitación. Qué bonito nombre. Muchas gracias. Motiva el nombre. Muchas gracias, Jaime. Tu trascendencia en esta realidad, en esta vida, en esta encarnación me parece maravillosa. Eres una persona extraordinaria con todas las vivencias que has tenido la posibilidad de experimentar. Además de ser un gran arte marcialista a lo largo de toda tu vida, Jaime, tú has tenido la posibilidad de tener contacto con ciertas razas extraterrestres que te han dado una visión mucho más global de esta realidad. Nos puedes ir llevando poco a poco en cómo fue esta introducción con este tipo de seres, de entidades o de energías y cómo empezó todo. Gracias, qué amable. Mira, todo empezó con las artes marciales. Creo que mi única característica importante es la disciplina, la constancia y de ser discapacitado. Mi entrenamiento me llevó a ser campeón del mundo, a ser invicto en exhibiciones durante años. En mi especialidad nunca nadie lo hizo mejor que yo en aquella época. Y practiqué prácticamente todas las artes marciales que había en ese momento. Me fui a Japón para hacer un examen de quinto dan y en karate japonés, aunque había estudiado también taekwondo, etc. Y me convierto en monje, me convierto en monje tenri, en donde me enseñan el manejo de la energía y el manejo de sanar con las manos. Yo ya había tenido incursiones. Empecé a trabajar con tibetanos y durante 10 años trabajo con ellos en monasterios como Drepunloserin y Shartze. Y llegaban grupos de tibetanos a mi casa. Tenía un centro llamado San de la Vid, en el Pedregal de San Ángel. Y se quedaban ahí dos, tres meses. Y en ese lugar llegaban personas de todo el mundo y ahí se quedaban durante un tiempo. Trabajo con la Shantong, que es como el Dalai Lama, pero del budismo vipassana. Soy iniciado directamente en un grupo muy cerrado con el Dalai Lama. Trabajo con monjes chinos durante muchos años. Voy a China a seguir entrenándome. Y por el otro lado, soy parte de una profecía de los indios del norte en Estados Unidos que se llama el águila del norte y el águila del sur. Y ellos decían que yo era el águila del sur y me hace una serie de ceremonias y demás. Con ellos conozco al hombre santo de los maoris, al Tojunga. Y le regalo un pájaro de piedra. Y dice la profecía de los tres pájaros de piedra. Yo vine a América a buscar al del segundo pájaro de piedra y pues eres tú. Me voy a Nueva Zelanda, bajan como 200 chamanes de las montañas a sus marais, que son sus lugares sagrados. Y también hay una serie de ceremonias. Y luego soy parte de una profecía de los incas o de los quechuas, que es la profecía del cóndor y el águila. Ellos decían que yo era el águila. Y también hay una serie de ceremonias allá con los chamanes en Machu Picchu. Y finalmente en México, 1994, el 29 de junio, me toca abrir el corazón de México, utilizando la energía de 400 mil personas en el Zócalo, que era un cierre de campaña política. Y la única forma de saber si había hecho esto, era que tenía que despertar el volcán Popocatépetl, que llevaba 70 años inactivo. Esto fue en junio y en 21 de diciembre de 1994, el volcán empieza a hacer erupción, después del proceso que habíamos hecho. Todo este proceso, aparte de que estudié psicología y tengo alguna especialidad, el máster y todas estas cosas, me van llevando hacia siempre un mundo espiritual. Un mundo espiritual donde está muy claro el bien y el mal, y donde está muy claro la práctica de la oración, la práctica de la meditación, la práctica del Qigong, la práctica de muchas técnicas. Yo conozco más de 1500 técnicas de procesos de energía o mentales, para poder llegar a lo que podríamos llamar la iluminación, la santidad, o como quieran nombrarle, ¿no? Soy chamán, porque soy entrenado por chamanes, soy monje, porque soy entrenado por monjes, soy mago, porque soy entrenado por los celtas en Irlanda, por druidas, y pues desarrollo una serie de cosas, siempre en la búsqueda del Señor de los Anillos, del bien y del mal, ¿no? O la guerra de las galaxias, del bien y del mal, en fin. Y hace unos siete años más o menos, yo creo, siempre para mí los extraterrestres fueron algo que nunca le di mucha importancia, porque era una realidad, ¿no? Claro. Te acordarás de un escritor llamado Erick von Daniken, cuando habla sobre todo lo que no ha sido explicado por la ciencia, y en donde aparecen manifestaciones de seres extraterrestres que están aquí en el planeta Tierra y que ayudan a la evolución del humano, ¿no? Entonces, para mí siempre fue parte de eso. Tengo una experiencia en donde veo, a través de un trance, de dónde vengo, quién soy, cómo vengo de otro planeta, qué vengo a hacer al planeta Tierra, y desde entonces me quedaba claro, una misión, una claridad. Empiezo a vivir una serie de circunstancias con extraterrestres, que más que contar todas las historias que vienen y cómo se van dando, que cada una de esas historias puede durar media hora, una hora, dos horas, voy a contar las conclusiones que creo que es lo importante. Jaime, ¿podemos saber más o menos cuál es ese origen cósmico que tú tienes? ¿Es posible...? Yo llego en una nave con mi padre y con 11 hermanos, que vengo de otro planeta, no vengo de un planeta llamado Sirio, Sirio es el planeta de los arquitectos de esta galaxia, o sea, hay un planeta en donde desarrollan a las humanidades, y Sirio es este planeta. ¿Hay Sirio A y Sirio B? Así es, en el Sirio A que es el grande, y mi padre y nosotros venimos en una nave, yo le dije más pequeño, todos mis hermanos habían sido entrenados para ser sembrados en el planeta Tierra, para dar a través de muchas vidas, ir ayudando a los humanos en su proceso evolutivo. Yo no, yo solamente venía a acompañar a mi padre, como el hermano número 11, y mi papá va repartiendo a todos mis hermanos en todo el planeta, y yo voy viendo todo, pero ellos fueron entrenados específicamente para vivir en la Tierra. Al final le digo yo a mi papá, papá yo me quiero quedar, y me dicen, papá, no, no puedes quedarte, tú no has sido entrenado, tú no tienes idea de lo que es la raza humana, no se parece a la nuestra. Y le decía, papá, yo quiero quedarme, porque yo sé que con el amor que tengo los puedo sanar, y los puedo salvar. Y entonces él decía, no, es que aquí no es así, no, aquí el ser humano tiene confrontaciones y demonios contra sí mismo y contra los demás, pero del planeta donde vengo, finalmente los niños también tienen voz, y difícilmente pueden decirle a los padres que no. Claro. Entonces le dije a mi papá, pues yo me quiero quedar. Y él, llorando, me deja una montaña llena de nieve, y me acuerdo cómo bajo de la montaña y voy caminando feliz, porque voy a ayudar a esta humanidad, a esta raza, y de repente caigo en un hoyo, ¿no? Me desmayo y cuando me despierto, estoy amarrado con los dos brazos abiertos, las piernas abiertas, desnudo, y unos seres, que hoy sé que son demonios pequeños, danzando, ¿no?, alrededor de mí, cantando felices de haberme atrapado. Y yo le decía, señores, suélteme, yo vengo a salvarlo, yo vengo a darles amor. Ja, 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 se reían todos ellos, y yo no entendía. No eran humanos. Sí, no eran humanos, eran demonios, ¿no? Y entonces yo no entendía, y yo les decía, suélteme, o sea, cuando yo trabaje con ustedes, ustedes van a ser felices, ¿no? Y ja, 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 se reían, y me acuerdo que yo estoy amarrado, desnudo, y empiezo a asustarme, porque no entendía qué pasaba, ¿no? O sea, yo pensaba que tú llegas y le das amor a la gente, se acabó. Y entonces de repente pasa un rato, yo ya estaba asustado, y en eso aparece un diablo gigantesco. Y entonces todos los demonios, pum, se echan para atrás, y riéndose, carcajeándose, este, todo en medio de fuego y cosas de estas, el demonio me ve y le digo, señor, ¿no? Yo vengo a salvarlos, por eso me quedé en la tierra, déjeme ayudarlo. Y se ríe, y en ese momento se mete por mi coxis, ¿no? Y entro en el coxis, y siento como si te metieran un fierro caliente por dentro de la médula, y me empieza a quemar, y empiezo a gritar y a gritar el dolor que fue, y pum, me desmayo, ¿no? Cuando despierto estoy en la montaña, ahí me doy cuenta que yo ya era humano. Es lo que te iba a preguntar, Jaime, tú bajaste en la encarnación siriana, en forma siriana bajaste a la tierra, y esto que sucedió, ¿fue aquí o fue en el astral? ¿O fue en esta, en esta dimensión? Todos nosotros, todos mis hermanos y yo bajamos ya como hombres humanos. Ok, ok. Y, de hecho, la raza de donde vengo es muy parecida a la nuestra, ¿no? No son como los otros extraterrestres con los que tengo contacto, que tienen de cabeza larga o cabeza de cono, los ojos grandes, las bocas pequeñas, los dedos espatulados, brazos largos, son diferentes, hay muchas razas, ¿no? Sí, muchísimas. Entonces, este, pero son diferentes, esta es parecida a la nuestra. ¿Sirio tiene relación con la raza cetácea aquí en la tierra o...? No, yo creo que no. La parte de Sirio es, más que relación ellos, o lo que hacemos en ese planeta, bueno, lo que hacen, porque yo no estoy ahí, lo que hacen es, van diseñando el crecimiento de las humanidades como, un poquito como laboratorios, y van inyectándole a las razas más de esto, menos de esto, y van viendo cómo van progresando, y ellos van ayudando a que estas razas vayan creciendo y a ver hacia dónde va la evolución. El universo y la evolución no es como la creemos los seres humanos, que tú vas a llegar a un punto donde te iluminas, te santificas, te conviertes en lo que sea, ¿no? No tiene nada que ver con eso. O sea, la evolución realmente es un laboratorio de experiencias nuevas siempre, desconocidas también para los mismos creadores, en donde a través de las diferentes fórmulas que se van dando en las razas, se van creando nuevos conceptos, nuevas especies, nuevas realidades mágicas, energéticas, como quieres llamar, no voy a usar la palabra espiritual, porque la palabra espiritual está demasiado prostituida por nosotros los humanos. Pero la tendencia sí es ir sutilizando la vibración para irnos desdensificando. Sí y no. El problema de hacer que tu energía sea cada vez más sutil crea en los seres humanos, crea un gran conflicto con la realidad de la tierra. ¿Por qué? Porque lo que tú haces, que es lo que hacen todas las religiones, lo que tratan es de alejarte, de despertar tu poder. Claro. Entonces, nos engañan y nos cautivan. Nos engañan porque no quieren que usemos nuestro poder fundamental, que es la energía sexual. No estoy hablando del acto sexual, que también está incluido. Sí, sí, sí. Pero estoy hablando de la energía sexual, porque ahí es donde está Dios, ahí es donde está la chispa de la vida, ahí es donde está el amor, ahí es donde está la magia de crear un ser espiritual e inteligente. Entonces, si Dios estuviera en alguna parte del cuerpo, todo el mundo dice corazón o cabeza, no. Si Dios estuviera y está, usando la palabra Dios, nada más para entender el concepto, está en su zona sexual, en los testículos de los hombres y en la vagina de la mujer. O sea, que para un católico, ¿cómo no? Para un budista, ¿cómo va a estar Dios en mis huevos? Pues ahí es la creación. Ahí está la creación, exactamente, ¿no? Próstata, testículos, pene, ¿no? Y la mujer igual, con su vagina, con su trompa, con sus ovarios, y con su clítoris, con su lubricación, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, el tema es de que las razas toman diferentes sentidos. Algunas van y hacia el área más tecnológica, otras hacia el área más espiritual, y en el planeta Tierra, el gran problema es que todas las religiones nos tratan de llevar hacia el proceso espiritual para alejarnos del poder real del ser humano. Claro. Pero el poder real del ser humano es físico. O sea, no se trata de que te alucines allá arriba, se trata de que te alucines cambiando la realidad, ser capaz de modificar la realidad de lo que está sucediendo. Y aquí yo quiero hacer una pequeña, un pequeño detallito. Tú has sido campeón multidisciplinario en hallazgos físicos que de verdad suenan sobrehumanos. Entonces, por eso sí, te doy la razón en ese sentido porque tú sí lo has practicado, tú sí has modificado, has cambiado la realidad y has creado preceptos que quizá parecían imposibles o muy difíciles de conquistar y lo has hecho. Tienes por ahí me comentaban por ahí tienes algo que tiene que ver con un reto físico que no sé si nos quieras contar brevemente para ilustrar un poco este punto de cómo se ejemplifica y no solamente es palabrería. O sea, en muchas de las situaciones que tuviste en donde modificaste, en donde cambiaste, en donde llegaste a metas, venciste obstáculos, hay varias que físicamente que es lo que tú dices que tenemos un poder físico el humano para poderlo desarrollar, tú fuiste más allá. ¿Nos quieres contar alguna nada más para ilustrar el punto? Puedo contar la parte física a medio COVID hace casi dos años un COVID mortal, estuve 21 días hospitalizado, nueve meses con oxígeno y el día que me dio COVID yo había hecho ese día dos mil abdominales, había subido 25 pisos corriendo porque iba por un récord Guinness en ese momento de diez mil abdominales seguidas, de diferentes tipos de abdominales para meterle sabor al asunto y no fuera tan aburrido lo mismo, lo mismo, subir la torre mayor de 53 pisos diez veces corriendo, hacer mil lagartijas seguidas y hacer siete posiciones de yoga de flexibilidad. Eso está grueso, ya nada más, o sea, ya nada más una de esas cosas ni un cuate de veinte años. Yo cumplo sesenta y siete dentro de un mes y te puedo decir que iba muy bien en mi proceso. Bueno, la mente no tiene límites, tengo un programa de televisión que se llama Sin Límites precisamente y no tiene límites pero te voy a decir lo interesante, Piero, cuando Jaime Delgado logra cosas, toda su vida va logrando cosas de diferentes temas, en el área espiritual, en el área energética. Un día un alumno me dice es que cuando tú nos cuentas tus historias sobre tu disciplina y demás, pues todo el mundo decimos sí, pero es Jaime. Entonces ese día me di cuenta que me había equivocado, que lo importante no es que dijeran es Jaime, él sí puede, nosotros no, lo importante es que la gente dijera yo sí puedo. Entonces cambio completamente mi concepto pedagógico y de energía y hacia la gente porque lo importante como le decía el otro día yo fui considerado el mejor comunicador y motivador de América Latina y cuando era un cuate penosisísimo, súper inseguro, yo no hablaba, me quedaba callado, me daba miedo a las mujeres, me daba miedo a hablar en público y finalmente me convierto en el número uno y le decía yo a la gente el otro día una persona me pedía consejo en el tema y le decía es que lo importante ya no es que te aplaudan, ya no es que te paguen, lo importante es que el poco tiempo que tienes con un auditorio digas o hagas algo que impacte en su vida y que produzca algo bueno para ellos, no nada más tips, no nada más qué buen estuvo, no nada más bravo, eso ya, lo dejamos atrás, entonces lo importante verdaderamente es lo que pueden hacer los demás y lo que te puedo decir Piero, al grupo que te estoy invitando, es que hoy, cuando empezaron este grupo que se llama Energía Mental, les decía lo que ustedes van a aprender es a mover la realidad, mover la realidad es por ejemplo estar en este programa, es mover la realidad, vamos a suponer que yo hace un mes dije quiero ir a un programa donde me va a hablar sobre extraterrestres y de repente pum, no se lo dije a nadie y de repente Piero me habla y me dice oye te invito a un programa de estos, quiero que te imagines todo lo que tuvo que haber pasado para que eso sucediera, bueno, lo interesante ya no es lo que hace Jaime Delgado, lo interesante es lo que están haciendo todos mis alumnos, tengo ahorita 30 o 40 testimonios reales de dinero, de procesos legales, de relación con parejas, de salud, procesos reales donde se ha movido la realidad, o sea, ellos están haciendo que se mueva la realidad y que la vida esté funcionando a favor de ellos, ¿no? Eso es lo importante. Y eso es parte del poder del cual las religiones los alejan y del cual tú dices que es físico este poder porque puedes moverlo físicamente. La humanidad en el desarrollo de esta humanidad, de esta raza llamada humanos, lo que se está buscando es que la mente de nosotros sea capaz de entrar en estos conceptos dimensionales, pero traer esto a tu vida real y a tu vida cotidiana. Sí, de forma tangible. Exacto, que tu espiritualidad no sea en el monasterio o en la hora de meditación que haces, que tu espiritualidad sea una manifestación en lo que haces y que seamos capaces como raza de hacer movimientos en la realidad a favor de la raza. Sí. ¿No? Cosa que no existe por ejemplo en un país como el nuestro donde existe un presidente como el que existe ¿no? Que hace unos días le vi la energía y tenía un demonio o sea de protección nada más el demonio la cabeza del demonio estaba cerrito a su cabeza era de cinco metros más o menos nada más la cabeza dos garras sí como de oso de cuenta clavadas como de dragón clavadas en el pecho y en el corazón lo tenía agarrado y son los demonios rojos hay tres tipos de demonios o tres colores el rojo el negro y el verde el verde se va a ir siempre sobre la salud porque rompe la armonía sí el negro pues es un demonio cabrón que tú lo programas para algo ¿no? para hacer algo pero el rojo es lleno de odio de rencor de resentimiento de maldad de hacer daño de hacer sufrir de gozar el dolor de los demás de ser sanguinario hacer las cosas con saña y ese es el demonio que protegía a este señor trabajé con él yo iba a pedir a mis alumnos que trabajáramos en grupo para mejorar la situación en nuestro país y de repente cuando le viste el demonio dije yo no puedo poner a ningún alumno a arriesgarlo a un combate con un ser de estos entonces bueno yo a través de aliados que tengo en otras dimensiones pues hicimos un combate contra el demonio y ahorita ya no está con él y creo que bueno no sé lo que pasa es que hay mucha híjole hay mucha polémica respecto a este señor pero ahorita que dices yo creo que las cosas que están pasando ahora que no es nada aplaudible por cierto grupo y por cierto grupo sí se han sutilizado yo es lo que siento no sé porque tampoco yo me imbuyo tanto en la política Jaime para serte sincero porque creo que nos quita energía y no es que no te debe importar sí sí hay que tenerlo presente pero yo veo por ejemplo a personas que se les va la vida odiando al señor y odiando las decisiones y todo y no o sea de verdad están cediendo su energía horrible entonces yo trato de evitar política medios masivos de comunicación este tipo de cosas que hacen que tengamos un adormecimiento general y trato de concentrarme en lo que tengo en mis manos para hacer qué tengo que yo sí puedo hacer para ayudar y para yo salir adelante esa es la segunda parte cuando hablaba yo de la espiritualidad era la búsqueda de la iluminación estaba yo en un monasterio tibetano y uno de mis maestros que era el astrólogo del Dalai Lama llega un día y me dice hermanito Jaime yo meditaba hasta 18 horas diarias así era mi disciplina yo no he aperrado a mi trabajo y me dice estamos muy contentos con su trabajo si usted sigue así se va a iluminar entonces cuando eres espiritual además tienes que parecer espiritual entonces hablas lento sí maestro muchas gracias yo venía dando el arrebellio por dentro yes como buen mexicano y de repente me dice pero para la siguiente vida y jachinga 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 si no a qué viniste Jaime Delgado se va a pasar toda esta vida aquí en el monasterio aquí y la que se va a iluminar es Betty la gorda en la siguiente vida dije mi madre entonces me regreso y le digo al monje le digo maestro muchas gracias por cierto quería decirle que me tengo que regresar a México entonces llego a México y tenía como 3 mil alumnos tenía un centro llamado San de la Vir en el Pedregal muy grande con mucha gente tenía yo programa de radio y de televisión entonces tenía muchos seguidores y entonces tenía 27 alumnos que eran ya sabes los favoritos del maestro los alumnos avanzados porque cuando eres maestro también eres mamón entonces y tienes que parecer ¿no? y hablas entonces ese día yo llegaba de estar en monasterios tibetanos entonces llegué y le dije a todos mis alumnos vamos a meditar nuestras prácticas eran de 2 horas haciendo diferentes técnicas dije hoy vamos a meditar y todos ustedes se van a iluminar si el maestro decía esto pues era real entonces empezamos nuestras prácticas entre ellas Chikun y terminamos con Shamatha que es una técnica de budismo zen en vacío sentados en nuestro banquito de meditación cuando empezamos la última práctica de 20 minutos en completo vacío me levanto yo y le pongo a cada uno de mis alumnos una hoja en blanco y un lápiz de colores entonces ya me siento y les digo abran los ojos abran los ojos ven esa hoja blanca si maestro ven ese lápiz de color si maestro pues ahora ilumínense pues si porque esa va a ser la única iluminación que van a tener conmigo me cayó el 20 en ese momento pero todavía no lo comprendía bien todavía no era parte de mi vida de que el objetivo de los humanos no era la iluminación tampoco la santidad cuando quise ser santo leí la biblia y dije la voy a seguir al pie de la letra y de repente lo que nunca en mi vida en tres meses yo solamente era un manojo de culpas claro todo o sea y fue cuando descubrí que los 10 mandamientos están hechos perfectamente para que todo mundo no los cumpla y para que todo mundo sea culpable y para que todo mundo necesita la religión ya sea la judía o cualquier cristiana etcétera que encuentran en Coatzalam y el amigo que encuentra esta máscara se la lleva igual extraterrestre esto es toda una historia y la NASA les quita la usamenta del extraterrestre con tres ojos y demás hay fotografías y todo y él se queda con la máscara que traía puesta la usamenta de 30 mil años de edad ante un estudio que hicieron en el museo de antropología y resulta con que me invitan y conozco a este hombre y nos cuenta la historia un grupo y entonces dice pues aquí traigo la máscara y es una máscara que durante 15 años me ha pasado esto y esto y esto y esto en la vida una máscara de piedra clásica azteca de ese tipo de máscaras verdes como de jade azteca entonces la saca de un portafolio perfectamente cubierto por dentro y saca todos los que estamos ahí y de repente pues a mí me habían invitado para que yo entrara en contacto con esa máscara entonces de repente todos me voltean a ver y dije chin creo que me toca seguir el show a mí yo traía mi copita de vino y dije bueno dejo mi vinito y me paro enfrente de la máscara cierro los ojos y inmediatamente entro en contacto con la máscara y me dice llámame instrumento B no soy un ser soy solamente un instrumento para comunicarse con mis criadores entonces era un celular que loco no era un celular esa máscara y entonces empiezo a entrar en comunicación y empiezo a describir sirio precisamente lo que hay y cómo hay y qué pasa y esto y lo otro y voy descubriendo voy describiendo todo lo que sucede ahí terminó ese día toda la gente impresionada porque además muchos veían lo que yo decía antes de que lo dijera o sea estábamos en el mismo canal viendo lo mismo vuelve a ver una segunda y una tercera vez y luego hay una en mi casa y él va y lleva la máscara y cuando lleva y yo realmente no le daba mucha importancia el tema extraterrestre no era un tema que para mí fuera importante porque era una realidad o sea ahí están si estamos llenos de extraterrestres está bien la gente no quiere creer yo que voy a andar gastando energía en convencer a nadie de nada además no soy cuate de ningún extraterrestre entonces tampoco puedo demostrarlo no era un tema que me interesara y de repente agarra este cuate van a cenar a la casa un grupo de amigos cuentan la historia y todo y otra vez hago yo el proceso y nuevamente nos da enseñanza y lo que tú quieras y de repente termina ya nos vamos a sentar a cenar y dice espérenme un segundo está hablando conmigo la máscara y me dice que se quiere quedar con Jaime pero para eso a él se le iban a comprar para el museo de Abu Dhabi le daban 5 millones de dólares pero le dijeron tú no las llevas a Abu Dhabi no las entregas y él dijo él es no es árabe es es medio árabe y entonces dice yo voy allá y me matan de ninguna manera voy para allá y todo se quedó con la máscara entonces bueno el Iban es el Ibanes entonces finalmente me deja la máscara a partir de ese momento bajo todos los días iba a mi sala donde estaba la máscara y entraba en comunicación y fui recibiendo enseñanza tras enseñanza día tras día tras día tengo como 180 escritas otras no fueron como 4 años casi y lo más interesante es como me sacan del planeta y me empiezan a enseñar lo que es el planeta lo que es la raza humana lo que cómo piensan los humanos cómo funcionan las cosas y vas entendiendo las manipulaciones de cuatro grandes fuerzas que son el poder eclesiástico sea que sea budismo judaísmo cristianismo el que sea el poder político el poder del dinero y ahora el poder de la comunicación sobre todo en redes y demás entonces y como todos los humanos solamente somos ovejitas peones de las fuerzas de ellos ellos son los que manejan de acuerdo a la cultura la época etcétera etcétera pero ellos están manejados por otra inteligencia que no es humana supongo yo que hay de todo es igual a mí al principio la primera vez que vi yo ángeles con espada montados en Pegasus me crearon mucho conflicto porque para mí el ángel era angelito de mi guardia de mi dulce compañía no me desamparen ni de noche eran seres protectores angelicales maravillosos y buenos y de repente decía como un ser así viene con peto en caballo y con espada ¿no? apariencia humana apariencia humana son se parecen a los del señor de los anillos a los elfos y este tipo de cosas son de ese tipo ¿no? y entonces los veía yo la primera vez que bajaron como 200 estaba yo en Jerez de la frontera en el sur de España en un monasterio en un curso en Andalucía exactamente en un curso que daba sobre dragones y de repente bajo una nave espacial se abre la nave y empiezan a bajar en los caballos estos seres y yo los voy describiendo y yo digo ¿qué hacen estos güeyes aquí? o sea ¿qué es esto? ¿de alguna constelación? este pues venían de algún lugar ¿no? nada más sé que llegaron nos rodearon todos ¿no? y este y nos empezaron a dar energía y enseñanza y lo que tú quieras pero para mí fue mucho que ante ver a los ángeles con armas y con petos para la guerra ¿no? finalmente voy entendiendo muchas cosas o sea en el universo no existe el bien y no existe el mal esos son son conceptos morales que nos han inculcado nosotros en el universo existe la energía claro en el más energía menos energía ¿no? el que tiene más energía vence al que tiene menos energía y el que tiene menos es vencido porque tiene más entonces lo que se busca es tener más energía que otros si tú no tienes energía seas quien sea hagas lo que hagas vales más pero en la medida que tú tengas más energía tener energía es como tener dinero si tú tienes dinero puedes invertir puedes comprar un coche puedes viajar puedes comprar una casa tienes dinero igual la energía no tienes energía no tienes dinero no tienes un peso oye pues vas a estar ¿no? de homeless en la calle ahora esta energía Jaime se puede adquirir por una vía o por otra ¿no? por la vía de quizá maquiavélica o por una vía quizá un poquito más congruente con el amor tu concepto ya es humano claro porque ya hay malo y bueno claro ya hay maquiavélico y espiritual sí porque un sacrificio un ser vivo a mí no me parecería correcto con mi corazón pues es humano tú ya entraste en la descripción humana de aquí abajo ¿no? donde te han programado a ti a tu familia a tus genes a tu raza a tu escuela que hay un bueno y un malo o sea mis nietos de tres años ya ven las caricaturas y hay un bueno y hay un malo siempre entonces para nosotros no existe la diferencia o sea eso es normal lo natural es la realidad es energía el bueno y el malo polaridad aquí no existe en el universo y en la ley del universo no hay buenos ni malos es más energía o menos energía ok después de eso existe el poder de transmutar de transformar hacer que las cosas sucedan ¿no? modificar la realidad o sea después de que logras entender este no concepto de bien o de mal y entender el concepto de más o menos más energía menos energía entonces viene ahora más energía tienes el poder de modificar la realidad menos energía pues no lo tienes pero después de que pasa este concepto entras a otro que se llama el magnetismo el magnetismo es el poder ¿no? de todo el universo es magnético o sea el universo se mueve por por el magnetismo entre los planetas entre los sistemas entre las galaxias entre los universos sí entonces cuando vas entendiendo el poder del magnetismo ¿no? que va de acuerdo con la calidad de tus pensamientos o emociones y con la cantidad de tu energía entonces te das cuenta de que no tiene nada que ver con nuestros conceptos humanos ¿no? porque yo te voy a decir a lo mejor en otra vida fuiste azteca y si sí es cierto que sacaban corazones sea lo más normal pero a lo mejor en otra vida fuiste africano y hacían este santerías y cosas de estas y ya lo más normal era parte de lo que veías desde niño claro ¿no? entonces por ejemplo los tibetanos cuando te mueres se muere tu mamá o se muere tu esposa o se muere tu hijo si sabes lo que hacen lo destrozan lo desmembrenan ¿no? hay unos personas especialistas en eso te arrancan una pierna la otra el brazo el otro y vienen los buitres y se los comen ¿no? entonces eso es lo que ven desde niños eso es el concepto claro para nosotros es aberrante por una cultura que tenemos ahora ¿cuál cultura es la correcta? ¿en qué época de la humanidad es la correcta? ¿en la época de los esclavos? ¿en la época de ahora que somos otro tipo de esclavos a través de tecnología de comunicación? todos estos son estos conceptos humanos en esta segunda etapa que te hablo es cuando desde arriba durante tres años prácticamente casi cuatro me van explicando todo esto aprenderlo no es no es aprenderlo aprenderlo es a través de los días te van haciendo reajustes y van haciendo reseteos y vas entendiendo hasta que llega un momento que ya tu mente empieza a pensar diferente para tener acceso a estos reseteos Jaime hay un trabajo que uno tiene que hacer o está como determinado por alguna situación de linaje o por alguna disciplina o por de donde vengas porque yo siento que cuando tú abres tu voluntad al conocimiento y a la conciencia empiezas este camino y no sé si hay agentes que te ayuden como a empezar a tener otro tipo de comprensión y otro tipo de evolución cognitiva o sea tu mismo trabajo siempre hay algo que nos guía y que nos y que nos resetea como tú dices si no lo más sorprendente de esta voy a hablar de la tercera etapa si 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 la primera etapa hablé de este mundo espiritual de que buscamos la iluminación y no tiene que ver con la realidad la segunda etapa es cuando empiezo a ver el mundo desde arriba todos los días todos los días yo estaba arriba y voy entendiendo lo que es la raza lo que es la humanidad lo que son las manipulaciones lo que son las fuerzas etcétera y viene la tercera etapa y la tercera etapa es cualquier persona lo puede hacer no son dones son habilidades y todo depende de lo que te acabo de explicar de la energía o sea si tú nunca lo has hecho pero tienes energía inmediatamente vas a empezar a hacer magia pero si tú lo has hecho muchas veces pero no tienes energía no se va para nada ahora la energía se cultiva Jaime me imagino que con hábitos con disciplina y con muchas cosas hay personas que traen es como la genética hay personas que tienen una determinada fuerza y otras menos yo conozco por ejemplo mi esposa es una mujer que tiene una fuerza natural sus manos son rojas energéticas yo tuve que trabajar mucho tiempo para tener unas manos con condiciones similares entonces hay personas que tienen habilidades naturales y hay personas que tenemos que desarrollar eso es todo pero son habilidades no son dones y no son nada espectacular hoy día lo interesante de esto en esta tercera etapa es que cualquier persona en este grupo que te estoy invitando en la noche vas a ver personas que llevan seis meses a lo mejor y ya están haciendo milagros llevan de cuatro a seis meses están haciendo milagros ¿por qué? porque a través de las prácticas que hacemos por un lado el chikun que incrementa nuestro modelo energético nuestro sistema energético y por otro lado aparecen estos héroes nos hacen trepanaciones nos hacen limpiezas nos cargan nos hacen procesos hay microchips hay muchas cosas en donde vamos incrementando nuestra energía nuestro magnetismo etcétera etcétera y de repente ves alguien o sea yo vengo de una escuela con los chinos por ejemplo con los tibetanos y en las artes marciales los japoneses todo es un linaje y es un gánatelo claro o sea yo todo y tú y yo nos lo ganamos todo a través de sangre sudor y lágrimas ¿no? y si tú fuiste alumno de nuestro amigo la mosca que seguramente estará muy bien donde está seguramente él viviste esto sangre, sudor y lágrimas no todos los días pero casi todos los días esa es nuestra escuela ya no es necesario cuando mi maestro chino se va después de que a mí me daba una enseñanza cada seis meses con sangre, sudor y lágrimas tú no sabes lo que yo sufría ¿no? era un superhombre mi maestro y entonces de repente se va y me dice tu misión ahora es enseñar esto vas a viajar por todo el mundo y vas a enseñar esto a él lo había mandado su maestro un viejito monje de Shaolin auténtico del templo auténtico del viejo donde matan a todos los maoístas y a él lo mandan afuera hasta que encuentra a mi maestro y él dice tienes que ir a México y él dice ¿qué es eso? dice está en América a Estados Unidos no, México ni siquiera sabía que existía un país llamado México mi maestro era uno de los siete mejores artistas marciales de China y lo manda el viejito a enseñar y a buscar a su alumno a México llega lo secuestra un chino porque cuando se da cuenta quien es no lo deja salir le quita los documentos y tres años está secuestrado hasta que logra escapar a la embajada china y lo regresan a China cuando llega a China su maestro le dice no cumpliste tu misión dentro de seis meses te regresas a México hasta que encuentres a tu alumno al que tienes que transmitir estas enseñanzas secretas llega a México y es cuando lo conozco y me convierto en ese alumno y entonces me da toda esa enseñanza y entonces cuando se va dice mi maestro ya está contento porque este porque ya encontré mi alumno y ya lo preparé entonces le digo yo que se mandan cartas o como se comunican aquel entonces estoy hablando de 1985 88 cuando él se va y me dice no mi maestro ya lo sabe él viene a verme en las noches y entonces se va y me dice es el momento de enseñar y fíjate mi soberbia porque cuando me dice es el momento de enseñar le dije ok pues empezaré el proceso sangre, sudor y lágrimas que era mi escuela yo fui ninja y yo fui entrené grupos especiales en la policía y yo como monje como todo siempre mi trabajo fue de grandes esfuerzos y de grandes retos me dice no vas a poder enseñárselo a cualquier gente para mí fue un shock porque le dije como fíjate la soberbia cuando le dije como le voy a echar rosas a los cerdos cuando la gente va a creer que porque pagó mil pesos eso es lo que vale lo que le voy a enseñar cuando esto no tiene precio entonces se ríe y la respuesta que me dio fue tan maravillosa porque me dijo porque todos los que lleguen a ti serán mejor que tú y no necesitan pasar por lo que tú pasaste ellos ya estarán listos fue un madrazo tremendo me fui a viajar 11 años muchos más años pero bueno me fui a viajar por todo el mundo enseñando una de las cosas enseñaba dos cosas y una de ellas era este chico entonces el tema es de que en esta escuela de linajes cinta blanca cinta verde es un linaje miserable blanca cinta negra tercer dan todos estos juegos mentales que tenemos como monje eres nadie hasta que llegas a un geishela y llega un momento donde te dicen se acabó el linaje y hoy cualquiera lo puede hacer pero tú dices pero van a ser pueden hacer mal uso del poder yo acabo de dar una enseñanza ahora que la gente así pueden hacer mal uso cosas que no encuentras en ningún lado el poder de hacer algo tremendamente fuerte son los tiempos claro son los tiempos de los humanos de acuerdo es el tiempo ahora es el tiempo que quizá no pudo haber sido cualquier aprendiz tiempo atrás pero en este momento todo mundo ya necesita ser maestro todo mundo necesita despertar tú lo dijiste muy bien al principio el programa de radio que yo tenía en el año del 94 se llamaba despierta México despierta y creo que después de casi 30 años es el momento que ahora sí México empieza a despertar poco a poco pero ahí vamos creo que la gran cualidad del señor que está en la presidencia es que ha sido tan tan malo como presidente como alguien en favor de un país de una nación de un pueblo que está haciendo que mucha gente tome conciencia y se despierte y creo que eso hay que agradecérselo y es la forma Jaime a veces en la que solamente aprendes cuando tocas fondo cuando ya viste lo peor cuando ya dices ya basta ya no quiero esto así es ahorita por ejemplo acaban de descubrir que hay algo así como 130 millones de medicamentos que no se le dio a la gente y que caducaron bueno mira yo no sé si ya existe el karma en estos tiempos en esta época pero no puede ser que algo así permanezca impune a nivel energético yo creo que todo debe tener un equilibrio pero a eso es lo que hay que cambiar ese es el humano ni el pecado ni el karma ni cosas de estas sociales o sea realmente no importa pero hay un desequilibrio por ahí si pero a ver yo he visto a hijos de la fregada morirse felices y he visto a gente buena 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 que sufrieron y murieron horrible claro donde está la justicia donde está el karma donde está un Dios es que hay un equilibrio que uno tiene que encontrar no Jaime uno tiene que tomar la responsabilidad de encontrar un equilibrio sano siento ahí estoy completamente contigo pero yo le quitaría nuestras connotaciones de juicio claro por ejemplo cuando yo hablo de este señor yo no hablo de su comportamiento ni si está bien o mal quien soy yo para decir eso yo hablo nada más de lo que es bueno para un pueblo bueno para un país le está haciendo bien al pueblo le está haciendo bien dejar ciento cincuenta y tantos millones de medicamentos que se pudran que se que no sirvan cuando la gente no vacunan a los niños cuando no porque nada más para tener el mayor control y codependencia de ellos pues ya no yo no emito un juicio hacia él emito un un sentido de conciencia de que esto no es bueno para este país no es bueno para este país que este señor haya negociado con todos los narcotraficantes y que haya miles de muertos y miles de violaciones y mujeres muertas todos los días o sea no es bueno para el país eso a mí lo que me interesa en mi país es la gente y y tampoco es porque me interese como tal que sí en mi naturaleza humana sí sino es el proceso que hay que ir desarrollando viendo desde afuera de evolución de nuestra raza y regreso a la tercera etapa sí sí en donde las personas normales como cualquiera como la señora que hace limpieza sí sí puedan de repente en unos cuantos meses tener este poder por ejemplo una de las técnicas que enseño se llama anulación enseño a la gente cómo anulas a cualquier persona que te quiera hacer daño de cualquier tipo no cómo le haces daño a esa persona tú dices yo te anulo Luis por tal y tal y tal cosa pero si esa persona no trata de hacerte daño no anulaste nada solamente anulas si esa persona quiere hacer daño o te hizo daño o quiere seguirte haciendo daño una brujería una demanda lo que tú quieras dinero una ex esposa un ex esposo gandaya lo que tú quieras y anulas eso eso no te lo enseña nadie ni en ninguna escuela ni en ninguna universidad ni en ningún monasterio y tengo casos de éxito de 60 alumnos que tengo de 8 países te puedo decir que por lo menos por lo menos el 50% tiene casos de éxito éxito reales de la vida cotidiana esta tercera etapa es eso esta tercera etapa es entender que estamos construyendo un futuro de esta raza una raza con conciencia y conciencia tremendamente egoísta donde defendemos lo indefendible porque personas como tú y como yo cuántas veces en nuestra pasión hemos defendido algo como una verdad cuando es tu verdad y tienes toda la razón pero el otro también tiene su verdad y también tiene su razón es justo la premisa del nombre de este programa justo así es verdad Jaime está increíble que lo veamos por etapas pero no quiero que la gente se pierda de detalles importantes porque la práctica está tan buena que de repente nos vamos un poquito del foco cuando tú llegaste de Sirio a la tierra y pasaste por estas experiencias que nos cuentas después de lo que te acontece tú ya tienes una encarnación humana y vas creciendo y vas pasando provivencias hasta llegar a esta máscara que te da estos códigos y ahí empiezas tu conexión ya más fuerte con estos seres que te guían para poder tener este contacto y tener mayor capacidad para ti y para los demás antes de entrar en contacto con ellos yo rento una casa porque tengo una visión llego a esa casa y resulta que esa casa en el Pedregal de San Ángel había sido construida sobre una pirámide que había sido hundida por la lava el dueño de la casa corta la punta de la pirámide no avisa a las autoridades y construye la casa cuando yo llego yo se me entero dos años después pero cuando yo llego encuentro que ahí en ese lugar era un vórtice de energía y una puerta dimensional y durante siete años soy entrenado yo bajo y había catorce maestros y yo bajo a que me enseñen y empiezo a enseñar algo que se llama geometría sagrada de los maestros de Chandela entonces son siete años dos horas diarias de cinco a siete de la mañana yo bajaba mi espíritu y recibí enseñanza y era lo que yo fui a enseñar a todo el mundo eso y chikun eran las dos enseñanzas que daban y estos maestros me decían algo interesante porque como buen oriental formado por japoneses sobre todo mis procesos eran muy simbólicos muy de rituales yo era un hombre de rituales todo era un ritual los artistas marciales que hemos sido formados a la usanza antigua ¿no? somos personas de muchas cosas mucho cuidado en los detalles y en esto ¿no? bueno pues resulta con que de repente un día me dice uno de estos maestros ¿por qué eres tan formal con los otros? y yo le digo pues porque ustedes son los maestros son los que saben y nos dicen a ver tú eras uno de nosotros y a ti te tocó cuerpo a nosotros no nosotros podemos abrirte puertas ayudarte empujarte un poquito orientarte pero el único que puede modificar la realidad física eres tú a ti te tocó eso entonces te puedo decir que en mi proceso pero que no es el mío es el de muchos de nosotros y si tú yo estoy contigo es que seguramente eres parte de esto y la gente que nos esté escuchando y que le toque esto también es parte de esto somos muchos ¿no? sí dependiendo de la generación tenemos un hombre por mi generación nos llaman sembrados ¿no? fuimos sembrados en la tierra para ser una serie de cosas entonces lo interesante de esto es que en el proceso evolutivo ya no solamente son extraterrestres sino son dimensiones vivimos en muchas dimensiones por ejemplo yo le pregunto a estos seres le digo ¿cómo se llama este lugar? y me dicen Shandela Shandela luego viene el Dalai Lama y me da un curso que se llama Shambhala que era el lugar en el desierto del Gobi donde ellos aprenden lo nuevo del budismo el budismo tibetano es el budismo más moderno y el Vipassana es el más antiguo pero curiosamente en el desierto del Gobi también Madame Blavatsky que es una gran maestra es toda la doctrina secreta dice que lo saca del desierto del Gobi o Gudryev y Uspensky que es otro gran maestro también hablan del desierto del Gobi y hablan de este lugar llamado Shambhala entonces Shandela Shambhala es casi lo mismo pero entonces voy a Tailandia a hacer procesos de energía y me encuentro que hubo hay un lugar espiritual en otra dimensión llamado Shangri-La que hasta hubo una película y cosas de la palabra entonces Shambhala Shangri-La Shandela y luego me voy a la India al sur de la India y un montón de historias y demás donde hay una puerta dimensional que se abre los 21 de marzo de cada año y la gente entra y desaparece y se llama Shandeli Shambhala Shangri-La Shandeli Shandela es como un continente en otra dimensión entonces a lo que voy es nosotros estamos aquí ahorita pero aquí mismo existen muchas dimensiones y aquí mismo en el mundo en este mundo no existe el tiempo y no existe la distancia es exactamente igual que el Zoom yo prendo el Zoom y una de las cosas más impresionantes Piero que me pasaron después del COVID cuando empecé a dar cursos por el Zoom es que la gente cuando les hacía yo iniciaciones y decían es que no siento nada le decía ponme tus manos enfrente me ponían las manos en la pantalla en Italia ella o en Alemania yo ponía mis manos así y decían ya estoy sintiendo el calor ¿cómo sucede eso? no hay distancia claro ¿no? sí, sí, sí entonces en este mundo no existe la distancia no existe el tiempo entonces tú te puedes mover en el tiempo y te puedes mover en la distancia es simplemente seguramente Piero leíste este libro de Juan Salvador Gaviota en la última escena donde el arte de volar más sofisticado era cuando una gaviota se para una piedra y aparece en la otra bueno es esto ¿no? es este proceso entonces ¿cuál es el camino con los extraterrestres? es un camino dimensional extraterrestre yo te diría que es lo mismo porque los extraterrestres muchos de ellos se mueven en otras dimensiones hay otros que son solamente en el mundo físico pero muchos de ellos se mueven en otras dimensiones y están aquí y como te digo tú tienes uno atrás en este momento que ha estado ahí todo el tiempo desde antes que empezáramos hecho el programa ¿no? sí, sí, sí ese ser está contigo o sea tú hiciste este programa por ese cuate que está hablando de ahí atrás y seguramente te han pasado muchas cosas ¿no? también que tienen que ver con él él está ahí ¿no? ¿podemos saber un poco de él, Jaime? sí, lo está debiendo me habla me habla por ejemplo no, me habla de ti bien no, me habla tienes rosa del lado derecho quiere decir un gran amor que tienes ahorita hacia algo normalmente rosa es cuando aparecen bebés o cuando uno está muy enamorado pero sin embargo donde lo tienes tú es un amor ¿no? muy especial con una gran sensibilidad o sea ahorita estás en una hipersensibilidad en tu vida y este ser está aquí precisamente para cuidarte para ayudarte para apoyarte en ese momento si yo veo hacia adelante te veo flotando te veo volando así viendo hacia arriba ¿no? o sea tú estás en un proceso aquí sí voy a usar la palabra espiritual ¿no? pero y yo estoy aquí porque esta espiritualidad tiene que ver también hacia abajo y en lugar de seguir así tienes que hacer esto ¿no? esto ¿por qué? porque hay que cambiar este concepto y entender cuál es el fin de esta raza en los próximos años o sea el fin de esta raza en los próximos años no es que la gente sea tremendamente espiritual que nos aleja de la realidad es que la palabra espiritual la quitaría y es que la gente sea energética con conciencia de acuerdo a favor de nuestra realidad esta es la realidad y aquí es donde está nuestro trabajo de acuerdo estoy de acuerdo Jaime híjole de verdad me encantaría tener un programa de 10 horas para platicar contigo siento que se nos fue la hora en 5 minutos Jaime pero me encantaría que regresaras y que pudiéramos ahondar más ya tu historia es apasionante nada más tu historia y todo lo que nos tienes que decir respecto a nuevo tiempo es importantísimo es importantísimo que llegue oídos de quien de quien debe llegar y este programa es para eso toda mi intención y toda mi voluntad es que estos testimonios tan importantes puedan llegar a miles de corazones a miles de conciencias y no sé si miles cientos millones dos tres pero que llega quien tenga que llegar porque eso va a ser un va a dar un empujoncito que ya es muy necesario Jaime no sé si quieras concluir con algo algo más si nos quieras compartir para cerrar el programa pues dos cosas una va una de las entrevistas que vas a hacer o que ya hiciste es con Juan Felipe Covarrubias y él es un excelente ejemplo si no de del joven entre comillas del joven que a través de de un esfuerzo también es artista marcial y también ha desarrollado muchas cosas pero como tiene un poder no que antes hubiera costado una vida completa y a lo mejor no tendrían tanto poder como él pero como ahora con Jenny y su pareja este como él va embullendo este poder como se lo está transmitiendo a ella ese es el tema si si como podemos hacer que tú tengas ese poder eso es lo importante tenemos que empoderar a la gente de acuerdo no y y pues si va a haber errores y va a haber cosas ok pero lo importante es vamos a empoderar a los demás que la gente sepa de lo que es capaz y que empiece a hacer algo que se llaman milagros para eso hay que empoderarse uno mismo Jaime antes y tener esta capacidad para después tratar va la mano va la mano es imposible que nosotros estemos poderosos no es un proceso que va así mira te vas empoderando y vas creciendo y vas desarrollando porque si nos esperamos a que estemos en paz y llenos de amor y claro vamos entonces se van a empoderar pero por ejemplo déjame ver Tati tu corazón es muy fuerte tienes un muy buen corazón tienes bloqueada la parte de la voluntad o sea tu voluntad ahorita está atorada no has tenido ese poder que te tuviste mucho tiempo te falta algo ahí entonces madrazos estarían bien para despertar tienes muy abierta tu cabeza y tienes varios rayos o sea tienes comunicaciones de diferentes tipos tú estás en este programa por una razón no nada más casualidad se te salen rayos diferentes uno al centro más o menos de este grueso eso habla comunicaciones diferentes tienes información diferente te llegan cosas diferentes se parece a tu programa a este tipo de cosas creo que estás en el proceso de esa trascendencia entre el guerrero y el rey te iba a decir el mago pero no te vas directamente al rey estás para para dirigir para ver aprende eso aprende a ver desde acá arriba entonces que venga Juan Felipe y que vengan otras personas de este tipo a ti te están a ti te están encumbrando que eso es importante para ti y es importante para lo que tienes que hacer y para lo que vas a hacer ¿tienes hijos? no no tienes hijos animales pero no hijos no perros acabo de rescatar dos cachorros estoy viendo qué hacemos y tengo dos gatos hace nueve años por los cuales dejé comer animales también porque sentí esa esa empatía esa compasión ¿no? sí está bien está bien tiene rosa es muy raro encontrarle a una persona rosa ¿no? y tiene rosa y eso habla de un profundo amor puede ser aunque de pronto sea un poco misántropo porque la raza humana me desespera mucho yo soy humano también ¿no? entonces también quizá es un espejo hacia hacia mí pero me desespera la poca la poca la crueldad la inconsciencia la ignorancia humana cómo actúa en masa y cómo hace que las cosas las tenga que pagar quien no las debe pagar ¿no? pero bueno como me explicas esos conceptos son un poco humanos y hay que equilibrar no vivimos en un tiempo lineal como tú lo dijiste así como no vivimos en un bien y en un mal radical sino todo es un equilibrio que tiene que tratar de emerger a cada momento y es perdón sí no acuérdate que lo que separa a los seres humanos de los seres humanos son los juicios claro ¿no? entonces en la medida que menos juicios tengamos seremos mucho más poderosos y empáticos con la humanidad ¿no? es verdad y entender y comprender no estar de acuerdo comprender no es estar de acuerdo es entender nada más lo que está sucediendo por eso es tan importante salir y ver desde arriba ¿no? para que digas ah claro ahora entiendo claro somos menos duros con la gente cuando vienen de una escuela como la tuya de disciplina de trabajo y de esfuerzo ¿no? hay una etapa en donde cuesta mucho trabajo cuando la gente no es así ¿no? y la gente no es así sí no en su mayoría no pero tienes razón Jaime hay que entenderlo hay que dejar de tener tanto juicio y hay que abrirse ¿no? hay que abrirse hay que ser más receptivo para tener este pues no sé este sentimiento más imparcial y más objetivo y lo último que te diría es de todas maneras vamos a seguir teniendo juicio de todas maneras la vamos a seguir regando de todas maneras vamos a ser humanos ¿eh? claro no hay juicios a quien sí no debe de haber juicios a partir de un momento no ahora el día que sea es contra ti eso es lo único si logras esa parte tú lo vas a empoderar bueno si yo quisiera dar un sentido de empoderamiento es deja de mentir juicios ¿la vas a regar? sí ¿la vas a hacer mal? sí ¿vas a evolucionar? sí ¿haces cosas bien? sí vale madres nos mentimos en la idea de que tenemos que ser perfectos si no somos pecadores o si no vamos a tener un karma claro a la gente al católico nos quedó de maravilla la palabra karma sí porque dices ok acepto que tengo un pecado acepto que lo voy a pagar pero hasta la siguiente vida sí exacto exacto entonces es más cómodo que pagarle en esta claro claro cambiamos unos preceptos por otros entonces este pero ninguna de esas son reales de acuerdo de acuerdo Jaime un gusto enorme de verdad espero que regreses pronto y podamos hablar más en ciertos temas muchas gracias por compartir todo esto con lo que hablabas y por compartirlo también con la gente y yo yo tengo fe y tengo certeza de que esto va a llegar a los oídos que tiene que llegar y va a ser para algo muy positivo y esperamos contar contigo nuevamente Jaime pero pues gracias por la invitación saludos a todo tu auditorio muchas gracias si no me hagan mucho caso quédense con lo que les quede a cada uno y sigan escuchando el programa que seguramente van a encontrar cosas que serán útiles para ustedes que así sea os os muchas gracias nos vemos pronto en el próximo episodio de la verdad que se desvela nos vemos en el próximo episodio